Les tengo varias noticias. Una, ya abrimos la escuela en la colonia Roma de joyería. Les dejo mi celular, que llamen y se inscriban, que me dejen también su correo electrónico. Les mando calendario de las clases. Otra cosa, amigos, es que hoy en la tarde me va a entrevistar Witsilin Gallardo de un canal del radio que se llama Proyecta Tus Sentidos. Para el que nos escuche, creo que lo proyectan también en YouTube, tienen que buscar www.proyectatusentidos.com Se va a hacer una rifa y de esa rifa van a salir varios regalitos. Pongan atención en la entrevista porque voy a hacer unas preguntas en Instagram, que es como que un poquito más rápido. También de todas maneras lo voy a preguntar por YouTube. Tienen que contestarme las respuestas y van a haber cinco premios, ¿ok? Les conviene poner atención. La cita hoy de la estación de radio es a las 6 de la tarde con Witsilin Gallardo en Proyecta Tus Sentidos, ¿sale? Allá nos vemos. Bye. 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 Bye.